¡Bien! 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 Dime qué se fue si la joya me dice Monté-tame a ti la soledad Dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero No, no te perdió Tú que es por mí A tu voz y el lugar O cuando estabas tú Dicen, dicen por ahí Te lo buscamos Pero lo que pasó Fue por tu culpa